Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vieron que muchas veces nosotros miramos una escena desde afuera y enseguida juzgamos. Miramos, vemos actitudes, gente, conversando unos u otros y nosotros enseguida nos hacemos una telenovela con todos los ingredientes de una telenovela. Juzgamos y decimos y hacemos toda la argumentación mirá con quién se junta, mirá con quién está hablando y hacemos toda una trama, juzgamos por lo que vemos y nuestra mirada en el fondo es una mirada superficial es una mirada que no puede penetrar el corazón del otro y las actitudes del otro y la mente y la vida del otro no sabemos lo que están haciendo, pensando, hablando, discutiendo y sin embargo juzgamos, juzgamos por las cosas y enseguida le colgamos carteles. Eso le pasó a Jesús muchas veces, en la Biblia aparece, ¿no? especialmente aquellos que no tenían autoridad ni siquiera para abrir la boca, como los fariseos y sin embargo juzgaban las actitudes de Jesús como nosotros juzgamos las actitudes de los otros pero somos muy benignos con la nuestra, ¿no? dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, una cosa que quería comentar con ustedes hoy en este mediodía, dice que Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa ¿por qué le ofreció el banquete? viene así después Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme y dejándolo, todo lo siguió lo previo a la cena, al almuerzo, es el encuentro de Jesús este hombre, Mateo, es recaudador de impuestos la recaudación de impuestos era un oficio odiado porque además eran corruptos generalmente cobraban a ojo en esa época los impuestos bueno, veían el trigo o la menta o el comino y veían el bulto y decían, bueno, pagame tanto eran odiados porque sacaban la plata a todo el pueblo y por eso Jesús pasó por esa mesa del recaudador Levi y lo llamó y este hombre no se resistió ese llamado de Dios sino que lo siguió a Jesús y dice esto, la continuación Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa la alegría del encuentro, de la conversión, del cambio de ese paso de Jesús que había hecho por su vida por esa mesa de recaudación donde fue Jesús a ese mismo lugar y le dijo, sígueme y él dejándolo, todo lo siguió pero esa actitud la sabía él y Jesús nada más los que miraban de afuera veían al recaudador de impuestos en esa actitud Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos claro, él era un publicano él era un recaudador de impuestos y había otros amigos de él también que estaban metidos en las mismas cosas en la misma corrupción, es probable y estaba ahí Jesús en medio de ellos ¿qué hace Jesús en medio de esta gente corrupta? habrán pensado ¿quién aparece en escena? dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo a los discípulos de Jesús ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? ellos vieron de afuera lo que pasaba vieron Jesús sentado a la mesa con los recaudadores de impuestos con Levi comiendo con ellos y enseguida los juzgaron aquel que se dice su maestro nada menos que los fariseos y los publicanos que no eran santos tampoco ellos pero sin embargo ellos defendían una apariencia una actitud de los fariseos varias veces Jesús se enfrenta con los fariseos ¿no? y le dicen a los discípulos que estaban ahí en la puerta ¿por qué tu maestro se sienta con los pecadores con los publicanos y pecadores? ¿por qué se sienta a comer con ellos? enseguida juzgamos nosotros ¿por qué fulano de tal? ¿por qué este otro se junta con esa persona? ¿qué sabemos lo que está sucediendo ahí? ¿qué sabemos lo que está pasando? en el corazón de uno y de otro miren en el corazón de Levi estaba pasando la conversión y eso no se puede ver desde afuera con una sola mirada juzgarlo con una sola mirada muchas veces somos crueles y rápidos para juzgar a los demás pero no para juzgarnos a nosotros mismos nosotros siempre nos justificamos dice los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? miren la respuesta pero Jesús tomó la palabra y les dijo no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos miren el ejemplo con una sola frase con un solo ejemplo los derrumba no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino el enfermo ¿y a qué vino Jesús? y dice yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan yo he venido a llamar a los pecadores para que se convierta miren en dos renglones todo lo que dice Jesús nosotros juzgamos rápido pero no vimos no sabemos lo que está pasando en el corazón del otro Jesús dice pero ¿quién va al médico? ¿quién tiene necesidad del médico? el enfermo el sano supuestamente no va a ir pues dice Jesús yo he venido a llamar a los yo no he venido a llamar a los justos ¿por qué? ¿los deja de lado? ¿los discrimina? no ya están ellos el justo el bueno ya está él vino a rescatar los otros los pecadores sino a los pecadores pero para que se conviertan conviertan y vivan y ese es el sentido de la iglesia en la iglesia diríamos así crudamente no están los santos están los pecadores estamos los pecadores en la iglesia estamos los que los pecadores que queremos redimirnos como dice acá los que queremos convertirnos eso sí no es una reunión de pecadores un club de pecadores Jesús nos dejó la iglesia hizo la iglesia para que estuviéramos los pecadores con el deseo de convertirnos de cambiar la vida por eso no juzguemos la actitud de los otros antes de hablar o de hacer una cadena de cuentos veamos qué sucede por qué esa actitud y si esa persona si Jesús se juntaba con ellos porque algo debía haber algo estaría haciendo el maestro porque tenemos que juzgar mal siempre se junta con aquel con aquella persona luego está haciendo algo malo no le puede estar hablando de la conversión como pasó acá por eso Jesús les tapa la boca y le dice miren escuchen yo he venido a buscar a los pecadores no a los santos no a los justos ellos ya están gracias a Dios que ya están el Señor vino a rescatarnos a nosotros los que aún tenemos por corregir muchas cosas por eso vamos a pedirle al Señor en este día vamos a pedirle para que no juzguemos a los demás para que no critiquemos a los otros porque Dios mira de una manera diferente Dios pasó y miró a Leví a Mateo que estaba ahí sentado en la mesa de recaudación pero no vio solo el dinero y a Leví porque si hubiese visto solo eso hubiese dicho este hombre está condenado ya no la mirada de Jesús es la mirada de Dios es una mirada radiográfica mira el interno el corazón vio el corazón de Leví por eso le dijo sígueme y él y él lo siguió nuestra mirada es una mirada en definitiva es una mirada pobre porque llega hasta ahí no más choca contra lo material contra el cuerpo pero en cambio Jesús traspasa nuestro cuerpo traspasa nuestra vida nuestros pensamientos llega el corazón nos mira el corazón una mirada radiográfica vamos a pedirle al Señor que también nosotros tengamos esa misma contemplación esa misma deseo de que el otro se convierta y viva y no juzguemos a los demás entonces el Evangelio de San Lucas en este capítulo 5 en el versículo 29 dice había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús ¿por qué ustedes comen con publicanos y pecadores? pero Jesús tomó la palabra y les dijo no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan y esto es palabra de Dios nos encontramos si Dios quiere el próximo jueves muchas gracias gracias Gracias.